Soy Michael Núñez Santander, represento la región de Coquimbo y estoy participando en el festival Canta Antena Canta 2020. ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no le entiendo a mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en un flor ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, me la mía, abraza a ver, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin, te quiero. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en un flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, me la mía, abraza a ver, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin, te quiero. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ya está el fin de querer. Ya está el fin de querer.